Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo un no TBR. Ya os había comentado que el Mayo Sci-Fi me dejó un poquito de bajón porque al final elegí lecturas con mucho pozo, con mucho mensaje y además ahora que llega el buen tiempo pues siempre intento elegir alguna lectura relajada, feel good, a ver, paréntesis, para mí un thriller con muerte es feel good también, ¿vale? O sea, lecturas que me enganchen, que no me hagan pensar mucho, que a lo mejor luego me equivoco y las que elijo me hacen pensar demasiado, puede ser, pero me entendéis, ¿no? Que sean, que entren fáciles, que me den ganas de quedarme en la lectura y no salir huyendo de este mundo de mierda, básicamente. Entonces, os voy a enseñar 8 lecturas de físico, de libros físicos que he seleccionado y después una lista de libros que tengo pendientes o que he apuntado porque de algún canal de booktube que me habéis recomendado, popurrí, ¿vale? Y también os voy a decir algunas que tengo ya compradas en digital. Lecturas que creo que me pueden resultar feel good, fáciles de leer. Conversaciones entre amigos, a lo mejor luego no, pero es que yo veo esta portada, leo la sinopsis y me da como buen rollismo, chico, yo que sé, pues esta es una. Otra, los pájaros, porque ya conozco la historia y aunque sea, misterio, suspense, pues a mí siempre que leo a Donde de Murier me engancha mucho, es una novela cortita y yo creo que para esta época, pues puede venirme muy bien. Susi para principiantes de María Quelles. No sé si no me hará pensar, según he escuchado y he visto stories y demás de Mikey, ¿no? Porque esta autora como que tiene más poso de lo que parece a priori, ¿no? Pero tengo la sensación de que no se habla de temas importantes, pero de una manera fresca y que puede entrar bien. Entonces, pues creo que esta es una buena opción también. El efecto Frankenstein de Elia Barceló. Este también es de intriga y es de intriga juvenil y tengo muchísimas ganas de leer esta novela. Yo creo que esta posiblemente la elija de las primeras. Que madre mía, yo sé, aquí os estoy haciendo una lista y acabará junio y he leído dos, pero bueno. Garras y colmillos de Joe Walton, ¿vale? ¿Por qué? Porque la tengo pendiente desde hace mil. De hecho, yo esta novela la encontré después de leerme Entre extraños y nadie la había leído, yo tampoco porque la dejé ahí en la estantería y después Magrat la ha leído y la ha encantado, Laia la ha leído y la ha encantado, Neus la ha leído y la ha gustado, tampoco es que la haya maravillado, ¿no? Pero la ha entretenido y es como yo la tengo ahí en la estantería y qué mejor momento que leer Orgullo y Prejuicio con Dragones que en verano. Chico, pues sí, ¿no? Después, una novela que llevo, creo que llevo dos años haciendo vídeos de qué voy a leer en verano y enseño esta novela y nunca lo leo en verano. Y siempre digo que es una novela que me recuerda el verano, pero esta novela fácil no es, entonces yo creo que por eso la voy abandonando. Y es Las vírgenes suicidas de Jeffrey Eugene. Eugenides. Por eso la voy como... pero a ver si este año cae. Después, dos novelas que yo no tengo muy claro si son más de Feel Good de verano o Feel Good de otoño. Es que yo hago comparación, ¿vale? Porque depende de la ambientación. O sea, yo necesito leer novelas que estén ambientadas en la época en la que estoy leyendo o que tengan ese rollo. Si no están ambientadas, pues puede ser un thriller en Irlanda con mucha lluvia. Eso también me gusta en cualquier época del año. Pero bueno, no sé, tiene pinta... no tengo claro. No tengo claro si son más de verano o otoño, pero yo las he metido. Y es Bienvenida a Este Mundo Pequeña de Fanny Flag, que el año pasado en verano leí Tomates Verdes Fritos y fue mi mejor lectura del verano. Y esta novela también la conseguí en el Red Read. Y pues es que no sé mucho de la novela en sí, pero pues me despierta verano. Si alguien la ha leído, me lo puede decir. Gracias. Y por último, que esta sé que la habéis leído y por favor, ayudadme, sí. Decidme, pues no, esta déjala más para otoño. O te la puedes leer ahora. Y es El Hombre que perseguía el tiempo de Diane Setterfield, que es la escritora del cuento número 13. Estas dos las tengo muy pendientes. Bueno, y ahora os voy a decir los libros que me he apuntado de recomendaciones que me habéis hecho o que he apuntado de ver vídeos vuestros, que también podría entrar en esta categoría. Creo que voy a hacer muchas encuestas para ver qué leo, porque madre mía. A ver, el primero, Agatha Raising y la quiche letal, ¿vale? De MC Bitton. Corro peligro... Bueno, esta novela, pues primero se lo vi a Mikey y después, pues casi todo el mundo está como a tope con esta novela, ¿no? Entonces, hay un problema. Tiene pinta de que va a ser mi mermelada en honor a Saralé. Tiene pinta de que va a ser mi mermelada y es una serie de libros. ¿Sabéis lo que me pasa a mí con las series de libros? Entonces, no lo sé. Esta lista, además, creo que va a ser una lista que a lo mejor dé para regalos de cumple para mi familia y tal. A ver si que hay alguno. Mi cumple es el 9 de julio, ¿vale? Vamos, que me pilla primeros de verano y me... estaría guay. Vale. Hay dos que tengo en la Kindle ya. Una que es por culpa de la biblioteca de Lisbeth porque... Bueno, tengo dos o tres ya en digital de thrillers que ella va diciendo Oye, que está en Kindle Flash, súper barato, lo leí, me gustó. Y yo, venga, a comprar. A comprar. Tengo también el de... Este de los introvertidos. También lo tengo por su culpa. Bueno, este se llama Una muerte imperfecta de JJ Fernández. Y lo tengo ahí ya comprado. Después compré La ecuación del amor de Helen Juan. Este fue por... Vérselo a Ana Cremades. Creo que... ¿Eras tú, Ana, que lo habías leído? Neus que lo leyó porque se lo recomendó. ¿O fue Neus que se lo recomendó a Ana Cremades? ¿O no tiene nada que ver? Bueno, yo sé que lo leyó Neus. Y la gustó. Y... Viendo la sinopsis, pues tengo la intuición de que me va a gustar también. Creo que va a ser un lugar feliz. Entonces, pues, esta también la encontré súper bien de precio en Kindle. Y lo compré. Este me lo ha recomendado Nicky. Y es, en realidad, semente mucho más de Kirsten Gier. Este lo he encontrado en toda colección bastante barato. Entonces, a lo mejor este me lo compro por ahí. Es de la escritora de la trilogía juvenil de Viajes en el Tiempo. Que es Rubí, Zafiro... Y no me acuerdo el otro. Y el de Silver, el libro de los sueños. Que a Silver le gusta mucho. Pero esta novela es adulta. Y no sé, tiene buena pinta. Luego... Este se lo he visto a Mikey también. Salté las olas de Elena Castillo. Lo he apuntado. Pero creo que él todavía no ha dicho si le ha gustado o no. Entonces, lo he apuntado y voy a esperar a ver que dé su opinión. Luego, otra novela que he visto un montón de sitios. Que se llama La Sociedad de los Dragones de Té de Katie O'Neill. ¡Qué bonito! O sea, esto lo he visto a un montón de gente. Creo que la primera persona que se lo vi en plan... Mis mejores libros de 2020 fue a Isa Yanis. Y cuando lo vi dije... Uy, se tiene una pinta maravillosa. Y no sé, lo tengo apuntado desde entonces. Después, la tercera parte de la última trilogía de Victoria Álvarez. El Incienso de los Espíritus. Que la segunda parte me la leí el año pasado. Y me da mucha pena. Es que no me lo estoy leyendo porque me da pena terminarlo. Esa es la razón. De hecho, no me leí este y me leí otro del autor al año pasado. Por verano. Así que... Pero bueno, ahí está. Otro por culpa de Mikey. O sea, al final se lo dije. Se lo dije y no lo he hecho. Pero creo que voy a hacer un día un vídeo de libros. Sobre todo de thrillers. Thrillers que están en mi lista por culpa de Mikey. Así será el título. ¿Vale? Yo aviso. Bueno, y esa es Otra vuelta de llave de Ruth Weir. De esta escritora he visto varios en la librería. Pero esta de Otra vuelta de llave me llama muchísimo. Y lo tengo también en la lista de... No sé si este me lo compraré. En físico, Kindle, no lo sé. Después, un libro que había visto de Mónica Gutiérrez. Que es la escritora de la librería del señor Livingston. Que me encantó en Navidad. Pues busqué todos los que tenía en Amazon. Y me los he apuntado. Y de hecho este ya lo he comprado. Y es un hotel en ninguna parte. ¿Por qué? Porque Alba de Libros al Alba. Ro de Libros al Alba, perdón. Habló de esta novela en un... Fue en un tag. No recuerdo qué tag. Pero fue en un tag. Y entonces dije, pues si a ella le ha gustado y yo lo tengo ahí, pues lo sigo apuntando en mi lista. Y por último, Rebeca González, una de mis Patreons, me ha recomendado. Todas las criaturas grandes y pequeñas de James Herriot. Que este sí que se lo vi a Magrath y sé que hay serie en filming. Y este tiene muy buena pinta, la verdad. Pero está como muy difícil de conseguir. Y luego otra novela que se llama Loli Willows. Lo estaré pronunciando fatal. De la escritora Sylvia Thomson Garner. Madre mía. Qué nombre, qué título y qué nombre. Bueno, pues me ha dicho que esta es una novela feel good. Así que... Por aquí estaré viendo la portada. Pues todas estas tengo. ¿Ahora por cuál empiezo? No lo sé. Difícil elección. Bueno, ya os iré contando. Seguramente cuando haga el wrap up de junio os diga. Pues al final no he leído nada de esto. Y me he puesto con Beto a saber. Porque así es la vida. Por eso esto es un no TBR. Venga, hasta luego.